El asesinato del empresario Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, dejó una huella imborrable en la ciudad de Tarímbaro, Michoacán, donde realizó su último jaripeo antes de ser secuestrado por un comando armado. El día de antier, se difundió un vídeo que causó horror en redes, pues mostraba el momento exacto en el que varios sujetos dispararon a un hombre, quien parecía ser Hugo Figueroa, pues llevaba ropa idéntica a la que tenía cuando fue hallado sin vida. Un comando armado lo tenía al pie de un árbol y con las manos atadas. El sujeto repetía no saber por qué lo iban a matar, mientras los criminales lo acusaban de haberse metido con ellos. Así fue asesinado Hugo Figueroa. Fuente es desagradada. De Yuliantla. Chingas a tu madre, hijo de tu perra madre, ¿oíste? Con la gente del cerro no se juega, güey. ¿Qué, yo qué hice? Póngase, para que aprenda, a la ver, yo qué les hice. ¡Cállese! De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leiva, de Imagen Televisión, la persona que aparece en el vídeo efectivamente era Hugo Figueroa, según les informaron fuentes de seguridad de Michoacán. Asimismo, la Fiscalía de Justicia del Estado comunicó que se analizará a fondo el vídeo y que será integrado a la carpeta de investigación correspondiente al caso de Hugo Figueroa. El cuerpo del empresario fue hallado el pasado 31 de enero en medio de una carretera de Tarímbaro, Michoacán, con múltiples disparos. Hasta el momento no se conoce dato alguno sobre las razones del secuestro y violento asesinato de Hugo, sin embargo, las especulaciones giran alrededor de una supuesta negación a pagar derecho de piso. Con información de 24 Horas y Twitter, Ciro Gómez Leiva, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.